El Centro Histórico de Ciudad Juárez representa apenas el 0.56% del territorio de la ciudad, sin embargo, concentra el 5.6% de la incidencia delictiva y durante muchos años fue la zona donde se presentaba el mayor número de desapariciones y actos violentos contra las mujeres. Esta parte de la ciudad ha sido escenario para cometer crímenes por razón de género como secuestro, violación, trata y feminicidios. Este último puso la mira internacional a la ciudad por el gran número de homicidios registrados en alrededor de 24 años, llegando a 15.000. En esta ciudad predomina las mujeres que representan el 50.3% de la población, unas 700.000, hasta la encuesta intercensal 2015 del Inegi. En búsqueda de estrategias para resolver parte de la problemática de inseguridad que viven las juarenses, fue que se dio la creación del Corredor Seguro para las Mujeres por parte del Instituto Municipal de las Mujeres. Con una inversión de 25 millones de pesos por parte del municipio de Juárez, el Instituto Municipal de Investigación y Planación trabajó en el proyecto del Corredor Seguro para las Mujeres para dar el beneficio de tener espacios seguros en la zona centro. Este es el primer proyecto de intervención en el norte de México, que concentra de manera integral la infraestructura, la tecnología y los procesos comunitarios a partir de la transversalización del enfoque de género para la prevención de la violencia a las mujeres. Dentro de estas obras fue la construcción de un centro de atención para la mujer que se ubica en el estacionamiento de la exaduana, la edificación de siete casetas de vigilancia a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la instalación de 10 estaciones digitales que cada una cuenta con botones de pánico, internet gratuito, conexión eléctrica, cámaras de seguridad, torretas y bocinas, la construcción de cinco baños públicos, rehabilitación de áreas peatonales y seis kilómetros de ciclo ruta. Verónica Corchado, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, comentó que durante este 2019 se empezará a trabajar en la siguiente etapa del corredor. Se busca la conformación de un comité ciudadano entre las organizaciones de la sociedad civil, autoridades y comerciantes de la zona centro para la implementación de puntos seguros, que esto se refiere a que varios negocios ofrecerían atención a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia o se sientan en riesgo. También se trabajará en la creación de protocolos y criterios de seguridad con el propósito de dejar un historial de operación que trascienda las administraciones municipales y cede continuidad a este proyecto que es de beneficio al sector femenino de la ciudad que circula por la zona centro. Para NET Información Total Multimedia, Pedro de la Paz.